Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y con unión política y administrativa que es de interés general. Pero ojo, recuerden que aquí nosotros hablamos mucho de principios y de valores, y hablamos demasiado de la gran necesidad que hay en un mundo como este, tan competido, tan lleno de problemas, en el que media humanidad se quiere tragar a media humanidad, hablamos mucho de ello, de la necesidad de que haya principios y valores. Y uno de ellos es la amistad. Yo hablo mucho de eso acá, y vea que se ha presentado la gran oportunidad, ya no solamente de cantar y tararear una canción, y de abrazarme con mis amigos con una canción que se llama Con la gente que me gusta, de A Dos Velas, Grupo Español, sino que tengo la oportunidad de hablar acá con Fernando Cuco Hernández, vocalista de A Dos Velas. Cuco Hernández, vamos a seguir diciendo Cuco en adelante, bienvenido a Sinergia Informativa. Pues bien hallado, encantadísimo de estar vivo y en directo contigo y con toda la gente que os sigue, y feliz, feliz de volver a Colombia, feliz de volver a estas presentaciones en vivo y feliz de reencontrarnos con el público, con la gente que nos gusta, que hacía tiempo que no estábamos con nuestra gente. Sí señor, viene a Colombia usted con su hermano Manolo Hernández y con José Romero, quienes son los integrantes de A Dos Velas, a tres conciertos, conciertos en Bogotá, en Cali y en Medellín, de Medellín es este 29 de octubre. Y voy a meterme con esa canción de verdad, perdóname, que sea insistente por ese lado, enseguida nos abrimos un poquitico más, pero ¿qué se siente, hombre, cuando un producto de uno como esta canción, con la gente que me gusta, la tararea a medio mundo, se abraza a medio mundo, se embriaga a medio mundo, sueña a medio mundo? ¿Qué se siente? Pues la verdad que una satisfacción enorme, porque cuando uno escoge canciones o compone canciones o graba canciones, nunca cree la magnitud de a dónde van a poder llegar. A uno le encantaría que su música llegase lo más lejos posible, pero sí es verdad que hay veces que uno no lo consigue, sino que las canciones son así de caprichosas y viajan y vuelan hasta donde ellas quieren. En este caso, con la gente que me gusta, es un himno, es una filosofía de vida. Hay gente incluso que me dice que esa canción es él, es como si fuera un traje a medida y que se siente así con todo lo que dice esa canción. Es un canto de la amistad que no pasa de moda, que pasa los años y sigue vigente en el corazón de la gente y ha calado enormemente en el mundo y ha venido para quedarse. Pasaremos nosotros, moriremos y la canción seguirá viva. Pero para que una canción tenga la fuerza suficiente y siga viva, tiene que nacer de adentro. Tiene que ser de verdad un verdadero sentimiento, no un invento cosmético. ¿Y a qué me refiero? ¿Será que precisamente el espíritu está en que ustedes, su hermano Manolo, usted Cuco y José Romero, que llevan 26 años juntos y no se han separado, como usted dice, juntos pero no revueltos, pero ahí precisamente visitando el mundo entero, hoy están en Colombia. ¿Eso tiene que ver con esa amistad de ustedes? Claro, al final las cosas, como dices tú, inventadas o maquilladas o que no son verdad, luego no son creíbles para el resto. Con lo cual nosotros somos la gente que me gusta, es nuestra filosofía de vida lo que dice esa canción, mirar a los ojos, mirar de frente, apretar la mano, estar con la gente que me gusta, estar compartiendo madrugadas, proyectos, eso somos a dos velas. Y de ahí que sea tan creíble como la vida misma, ¿no? Nosotros solo ponemos voz a ese mensaje y lo que hacemos es que le llevamos al mundo esa interpretación de esta letra y la gente obviamente la hace suya porque ven en nosotros ese mensaje. Pero además de eso, gracias por plantearlo o hacerle eco al comentario, además de eso, tiene que haber principios y valores en todas las relaciones. Voy a aprovecharlo para que hable un poco de eso. O sea, las relaciones de amistad como las relaciones laborales, las relaciones de compañeros de estudio, de vecindad, en un mundo tan conflictivo como el nuestro necesita la esencia de los principios y de los valores. Valores como la amistad, por supuesto, como el respeto, como la tolerancia, como el compromiso. Tiene que haber mucho de eso. Cuco, ¿cree usted eso o no? Totalmente, totalmente. Hoy día los valores de los que habla la canción están ahí cogidos con alfileres, ¿no? Pero sí es verdad que todos, todos y cada uno de nosotros tenemos claro que lo que dice la canción y los valores que manifiesta la canción son los verdaderos, son los aceptados. Porque mirar a los ojos y mirar de frente y apretar la mano de verdad es algo que dice en sí muchísimo, ¿no? Y eso hay que hacerlo con el corazón y hay que ser transparente y mirar a la gente de verdad y de frente, no ir por detrás ni haciendo la jugada, ¿no? Entonces, esa canción al final dice cosas que son valores tan importantes que aunque los tengamos ahí un poco olvidados, todos sabemos que en el fondo esos son los valores de verdad. Y de ahí que todo el mundo se sienta identificado, aunque no los practiquemos. Bueno, la idea es que la gente a partir de ahí empieza como a darle envidia, que es un antivalor, pero cuando uno ve a un grupo de amigos abrazándose y mirándose los ojos y apretándose la mano y hablando de proyectos en que le hace que mañana se lleve el viento, pero hoy son la cohesión de la amistad, de pronto, vuelvo y digo, de pronto le da un poquitico de envidia, digo, ay, yo sí quiero hacer parte de ese combo de la amistad que se emociona tanto. Eso jala. Totalmente, totalmente. Al final, lo que dice la canción es algo que todos añoramos y eso, por ejemplo, en pandemia todos que hemos estado recluidos y cada uno en su casa y sin poder estar con la gente que me gusta, pues a todos nos ha pasado factura, ¿no? Y estábamos deseando compartir con nuestra gente, compartir esas noches en vela, ese vino es un poema alrededor de una mesa, es que cuidado con lo que dice la canción, cuatro cosas, pero qué verdades, ¿no? Verdades como puños. Sí, totales, totales. Fernando Cuco Hernández, su hermano Manuel Hernández y José Romero son estudiantes de, o estudiaron derecho allá en España y se unieron más bien alrededor de la música, alrededor del arte que es la música. Hay una frase parodiada por ustedes que me daba mucho la atención, aquí yo la menciono mucho en dos sentidos, Dios los cría y ellos se juntan, si son buenos. Dios los cría y el diablo los junta, si son malos, porque el diablo está ahí. Entonces yo le doy esas dos valoraciones. Hay mucha gente que hace parte del combo de los que Dios cría y ellos se juntan y de los que Dios cría y el diablo los junta. Ustedes son, Dios les dio talento y ustedes se juntaron. Qué rico una mención al respecto y de la invitación a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que tienen sueños y que en el ámbito de la música, por ejemplo, esperan alguna vez triunfar como ustedes en A Dos Velas. Pues sí, la verdad es que el talento te lo da Dios, ¿no? Y hay que luego desarrollarlo y aprovecharlo si se puede. Y eso es lo que hicimos, Dios nos dio el talento y luego nosotros nos juntamos y hemos intentado durante todos estos años hacerlo lo mejor posible y seguir creciendo como personas y como artistas, que es de lo que se trata. En esas estamos y en esas seguimos. Una pregunta de alguien que está en sintonía, Fabio Marín, él es uno de los gerentes de EPM que también se muere con A Dos Velas y con esta canción y quiere hacerle esa pregunta. ¿Lo tenemos ahí, muchachos? No lo tenemos, parece que no. No lo tenemos, la pregunta. No lo tenemos. Bueno, qué pesado. Está en Cartagena precisamente en la presentación hoy del alumbrado navideño que EPM, de cuenta usted, EPM es una gran empresa de servicios públicos domiciliarios de Medellín, para Antioquia, para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo. Y entonces está en Cartagena. Obviamente usted debe saber cuál es Cartagena, está presentando, repito, el alumbrado público del año 2021. Bueno, A Dos Velas Sinfónico, nueva producción de ustedes. Bueno, pues A Dos Velas Sinfónico es el resumen de la trayectoria más importante de A Dos Velas llevada al terreno sinfónico. Con la gran orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires hemos hecho esta producción dirigida por el maestro Gustavo Calabrese y hemos hecho que nuestras canciones, nuestras mejores canciones, crezcan y ganen en musicalidad, en arreglos, en armonía, con esos grandes profesores que han grabado y han dejado su arte en esta nueva producción, editada por una discográfica de Colombia, Codiscos, nuestra primera discográfica. ¡Mucho bien! Que se ha unido a nosotros para editar este gran disco A Dos Velas Sinfónico, en el que hemos incluido todas las canciones más representativas de nuestra carrera y una nueva versión del gran hit My Way de Polanco. ¡Ah, qué maravilla, hombre! Pero entonces, ¿este producto nuevo no hace parte de esta gira? Efectivamente, estamos lanzándolo como parte de nuestra nueva producción, pero el A Dos Velas Sinfónico vendrá para el año que viene, si Dios quiere, podremos montar esos shows y volveremos a Bogotá, a Cali, a Medellín y a alguna otra ciudad que nos dejen para presentar en vivo este A Dos Velas Sinfónico con orquesta sinfónica y un espectáculo mucho más grande. El espectáculo que vamos a hacer mañana en Medellín es con nuestros músicos, en el Teatro de la Universidad. Y bueno, todavía quedan entradas a la venta, o sea que esperamos a toda la gente que nos sigue que podamos estar con la gente que me gusta reencontrarnos, con nuestra gente que me gusta de Medellín, en ese maravilloso espacio escénico como es el Teatro de la Universidad de Medellín. Será un placer poder compartir música con toda la gente que nos gusta. Sí, que es a partir de las ocho de la noche creo el espectáculo. Efectivamente, allí estaremos con toda la gente, con todos los paisas que se quieran acercar a vernos y podamos, como ya te digo, dar ese show en vivo que es tantas ganas tenemos de reencontrarnos, de volver a estar con la gente que me gusta en vivo y en directo en un escenario tan importante como es el Teatro de la Universidad en vuestra ciudad, Medellín. Y tengo entendido que con 100% ya de aforo, no obstante la pandemia, ya el índice de resiliencia epidemiológica ha permitido, usted ya me dirá sí, sí o sí, no, pero quiero dar esta información, y es que el índice de resiliencia epidemiológica del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia le ha permitido inicialmente a Medellín tener un aforo del 75% y para ciertos espectáculos masivos del 100%. No sé si allí en la Universidad de Medellín se aceptan ya el 100% o el 75%. Me parece que todavía no están al 100%, me parece, pero no me hagas mucho caso. Te puedo decir que quedan boletas todavía en latiquetera.com, que el que quiera adquirirlas y encantados de poder estar con toda la gente de Medellín que nos sigue y que quiera compartir con nosotros nuestro espectáculo en vivo y nuestra música en vivo. Muy bien, última pregunta, para satisfacer una inquietud propia de Mauricio Quedo Viejo, un amigo que es músico y con quienes de vez en cuando, cada ocho días, nos ponemos a ver a hoy musiquita y mucha de ella española y nos hemos preguntado, o yo le he preguntado a él, oiga, ¿será que lo flamenco y lo gitano de España es lo que le da ese sabor a los españoles que son tan exitosos? ¿Qué me responde? Bueno, quizá el aire del sur de España, el aire flamenco, como dices, sea un punto a favor y sea una nota alegre en la música y eso hace que la música entre mejor. El flamenco y el aire del sur de España es un toque especial en la música en general que hace que la música sea más alegre, más divertida y eso hace que alegre los corazones de los que los escuchan también. Sí, señor, es lúdica, es lúdica, tanto que genera el ritual como el ritual de con la gente que me gusta, con la que uno se abraza, hace proyectos, se mira los ojos, aprieta la mano, en fin, se dice de frente lo que sinceramente tiene que decirse. Muchísimas gracias, hombre, Fernando Cuco Hernández, vocalista de Adondeo. Muchísimas gracias a ti, un placer haber estado contigo en esta entrevista y que me hayas hecho un hueco porque sé que no sueles tratar temas de farándula, pero entiendo que esto no es farándula, sino música popular y música que llega al corazón de muchísima gente con ese himno que es con la gente que me gusta y se ha convertido en muchísimos países. Así es, es un himno que ayuda también a cambiar conciencia hacia la convivencia, hacia el respeto al otro, que es lo que nos soñamos aquí en Colombia y en el mundo. Ojalá lleguemos algún día a esos niveles de convivencia. Muchísimas gracias nuevamente a Fernando Cuco Hernández, quien con Manolo Hernández y José Romero hacen parte de A Dos Velas. Un corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, otro tema no recurrente acá en Sinergia Informativa es el que les voy a presentar ya mismo, el de un accidente de tránsito que se produjo ayer en la calle 80 con la carrera 80 del barrio Robledo, en el occidente de la ciudad de Medellín. Ahí están viendo ustedes un video y ven qué pasó allá en la parte de atrás, yo casi que no lo veo. Me mandaron este video esta mañana y yo no pude entender a qué se referían cuando o qué querían que viera. Y entonces, miren ustedes cómo van pasando los carros, las motos, la gente, y de repente ahí va en cabralenta, pasa a toda velocidad un vehículo de, en varias, un vehículo recolector de escombros, de basura, como lo llamamos popularmente, de residuos sólidos, sin frenos por una de esas vías que son empinadísimas en el noroccidente de la ciudad de Medellín. Repito, carrera 80 con calle 80 ahí en Robledo. Miremoslo por última vez y resulta que allá donde fue a aterrizar produjo la lesión de cerca de 25 personas y el daño como a 25 vehículos. Gracias a Dios la cosa no fue más terrible. Al que nos dice el subcomandante de bomberos de la ciudad de Medellín, el capital, José Elías Valencia. Al llegar al lugar encontramos un incidente con varios vehículos involucrados, en total 26, contando taxis particulares, motocicletas y un vehículo recolector de basura. También encontramos en el lugar 25 lesionados, de los cuales 13 fueron trasladados por las ambulancias de salud, 8 fueron atendidos en el centro de atención de víctimas que se instaló en el lugar, de los cuales fueron trasladados 2 y 4 más fueron trasladados por particulares asentos asistenciales. Bueno, y aquí viene el elemento que me ha convocado a mí a tratar este tema aquí hoy y tiene que ver con lo que yo siempre defiendo acá. Hombre, no prejuzguemos, no señalemos, no olvidemos que cuando uno señala con este dedo y dice tres dedos de la misma mano señalan hacia uno. Y aunque no tiene que ver directamente con esto específicamente en el sentido más lato del término, esto me permite recordar este dicho que me encanta. Es que lo señalan mucho, entonces, algunos comentarios de que es que los vehículos de empresas varias son malos, que es que no les hacen mantenimiento, etcétera, etcétera. Ese tipo de prejuzgamientos que afectan la reputación de una institución. Entonces, muestro el contexto, muestro lo que realmente pasó y le damos la oportunidad al gerente de Envarias, Grupo EPM, Alejandro Gallego, es para que diga de una manera muy sucinta qué pasó y lo que realmente representa su flota de vehículos recolectores de residuos óleos en Medellín y el Valle de Burra. Informar que al conductor se le hizo la debida prueba de alcoholemia, la cual salió negativa. Pero vamos a realizar todas las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Igualmente, contarles que de allí se desprendió una serie de personas lesionadas, las cuales ya están siendo atendidas en centros asistenciales y que activamos nuestro plan de contingencia y de emergencias para atenderlos a todos y cada uno de ellos y a sus familias. Contarles también que tenemos 131 vehículos de carros propios y en modelo de renting, los cuales diariamente se les hace la inspección necesaria para salir en óptimas condiciones y realizar la actividad de recolección y transporte de residuos en la ciudad de Medellín. Bueno, Alejandro Gallego, el gerente de Embarías, explica y lo primero es, no estaba el conductor contaminado de alguna sustancia epílica o de cualquier otro tipo, porque a veces suele señalarse eso y que los vehículos tampoco están, digamos, descuidados. Vamos a un corte para mensajes. Ya regresamos. Bueno, y el Sindicato Médico de Antioquia, Asmedas, a través de su fiscal directivo, Jorge Palacio, perdón, Jorge Posada Vélez, médico además, Jorge Posada, Jorge Iván Posada Vélez, sí, señora, dice que están muy preocupados porque el alcalde Daniel Quintero ha dicho que en tres semanas más o menos ya se pueden quitar las mascarillas o las tapabocas y abandonar las demás medidas de protección personal. Pues, bueno, me suena rarísimo que sea tan, digamos, temeraria la afirmación. O sea, cero mascarillas, cero distanciamiento social, cero lavada de manos, que porque ya estamos alcanzando la inmunidad colectiva. No sé, yo no puedo encontrar realmente la afirmación, pero en todo caso, por si las moscas, aquí está el fiscal Díaz Medas diciendo que hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. Esa es la gran responsabilidad de todos. Es realmente preocupante que se esté invitando a la población a abandonar estas medidas de protección personal, puesto que es difícil que en tres semanas, al ritmo que avanza las coberturas de vacunación en nuestra ciudad, alcance un porcentaje realmente significativo. Además, hay que tener en cuenta la circulación de la variante Delta y de nuevas variantes que son mucho más contagiosas y que pueden afectar especialmente a aquellas personas más vulnerables. Yo sigo invitando a que sigamos siendo responsables. Lava de manos, mascarilla, distanciamiento social. Bueno, y aquí esta recordación tan importante sobre los talentos que tanto brillan del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Lava de manos, mascarilla, distanciamiento social. Lava de manos, mascarilla, distanciamiento social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!